El ingreso de ciudadanos venezolanos por el puente Rumichaca bajó de manera relativa. Esto de acuerdo a las autoridades de la mayoría de extranjeros, se concentró en la frontera con Perú, mientras que en este lado fronterizo todo parece volver a una tensa calma. Le informamos. Durante el fin de semana la afluencia de ciudadanos venezolanos que buscan ingresar al Ecuador bajó relativamente. De acuerdo a las cifras, durante el sábado ingresaron 4.000 extranjeros. En este caso existieron coordinaciones efectivas con la Policía de Colombia para evitar incidentes en el paso fronterizo por la aglomeración. Se hizo una coordinación con autoridades ecuatorianas para que se haga el trámite correspondiente. Tenemos alrededor de 50 unidades adelantando actividades de control, disuasión y acompañamiento a las personas que se están haciendo trámite para ingresar al vecino país del Ecuador. Durante el sábado y domingo las brigadas médicas atendieron a más de 500 niños al día, proporcionando las vacunas primarias como uno de los requisitos para poder ingresar al país. Hemos logrado en la noche de ayer vacunar a 560 niños, que es un número grande, como también la atención a las personas que se sientan mal de salud y continuaremos trabajando hasta que hay problemas y soluciones. Mientras en Tulcán se activaron todas las alertas para evitar que los usuarios comunes de la terminal terrestre que viajan a Quito e Ibarra no tengan ningún tipo de dificultad. Es por el afán de organizar que la gente de aquí de la localidad no se quede sin el transporte y que les cobran de una manera la tarifa ordinaria. En cuanto a la ruta Tulcán-Huaquilla se habilitaron todas las frecuencias extraordinarias posibles para poder evacuar a los ciudadanos venezolanos que buscaron ingresar durante el fin de semana trasladarse hasta la frontera sur. Si tuvimos un incremento de ciudadanos venezolanos que ingresan al territorio ecuatoriano, hemos mantenido la comunicación con el director de la Agencia Nacional de Tránsito, en la cual ha indicado que tiene la flota vehicular necesaria para poder trasladar a los diferentes ciudadanos de nacionalidad venezolana hasta la frontera sur. Desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.